¿Qué es la acreditación? La Comisión Nacional de Acreditación, CNA, la define como un proceso voluntario al que se somete a las instituciones de educación superior para contar con una certificación de calidad de sus procesos internos y sus resultados. Tipos de acreditación Acreditación institucional Acreditación de carreras de pregrado Acreditación de programas de posgrado ¿Cuál es la diferencia entre acreditación institucional y acreditación de carreras? La acreditación institucional certifica el cumplimiento del proyecto de la institución y la existencia, aplicación y resultados de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad al interior de las mismas. La acreditación de carreras certifica su calidad en función de sus propósitos declarados y de los criterios establecidos. ¿Cuáles son las etapas de los procesos de acreditación institucional y de carreras? Autoevaluación El proceso se inicia con una autoevaluación cuyos resultados se sintetizan en un informe que identifica sus principales fortalezas y debilidades. En esta etapa, todos los estamentos participan contestando las encuestas de autoevaluación. Evaluación externa Un equipo de pares evaluadores externos visita la institución y o carrera y efectúa una auditoría académica. En esta etapa se realizan reuniones y entrevistas con los principales actores y estamentos de la universidad. Pronunciamiento de la comisión El proceso termina con un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de Acreditación, en el que se señala si la carrera o institución obtuvo la acreditación y el total de años por el que es acreditada. ¿Por qué es importante acreditarse? La acreditación es de suma relevancia ya que permite identificar fortalezas, debilidades y establece una cultura de mejoramiento continuo. Además, los alumnos de las instituciones que cuentan con acreditación institucional acceden al Crédito con Aval del Estado, CAE, para el financiamiento de sus estudios. En octubre de 2015, Universidad de las Américas entregará su informe de autoevaluación y continuará con la acreditación de sus carreras. La participación de todos es vital. Participa, contesta las encuestas, contáctate con los directivos de tu carrera y sé parte de este proceso que nos pertenece e involucra a todos como comunidad UDLA. Gracias. 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 Gracias.